Tenías razón, esas buenazas, las gelatinas. ¿Qué le has puesto, ah? Un poco de todos los tragos. Mucha, mucha azúcar y miel de abeja. ¡No me está tan rico! Por culpa del alcohol. Nicolás. Grace cometerá locuras. ¿Tú quieres que yo sea feliz? Sí, claro. Aunque no sea contigo. Aunque no sea conmigo. ¿Seguro? No te pierdas Al Fondo Hay Sitio. Este martes a las 8 y 30 de la noche en América. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina